La duda que siempre me queda es, ¿cuándo ocurre esto? El gol, ¿lo das en el minuto en el que la pelota entró o en el minuto en el que el árbitro después de ir al par dice, es gol? Para mí tiene que darlo en el minuto en el que la pelota entró, sí.